Bueno chicos y chicas Otra vez nos vemos aquí Y bueno, me han pedido que Corrector Yui Cuando era morrita Cuando estaba más niña Bueno, entre trato de la primera edición De De la animación Vamos a hacerla, ya hicimos a la vaga oscura Y a varios más, pero bueno Y también me están haciendo una petición acerca de Lala ¿Cómo se llama esa chica? Lala De Talabru Lala es esta Tallinn De Veloop Surrender Eshi Ah, sí, sobre esa chica Sobre Lala, pero bueno Primero vamos a hacer a Corrector Yui que me la pidieron de hace un rato Y ya después vemos eso de Lala Bye En el entenderás Que más allá del tiempo algo encontrarás Si miras hacia atrás No tienes que dudar Que es el día y todo tiene que cambiar Aunque todo quedó atrás Hay algo que nunca olvidarás Hacia el futuro debes proyectar Y pensar que está en ti todo poder lograr Hay un lugar llamado eternidad Debes confiar Que un día llegarás 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 Ustedんです G quiso Déjame un día Debo 変 La retenida debes confiar que un día llegarás Un día llegarás Si miras hacia atrás, no tienes que dudar Que es el día y todo tiene que cambiar Aunque todo quedó atrás Hay algo que nunca olvidar Bueno, querida audiencia, ahí terminamos Acordiéndolo en nuestro final ¿Lo checaron? Bien, ahí está Versión Gentile Cuálpele a la mamá oscura Que valioso Ya se acabó la cerveza Y hasta la próxima Nada más como la verdad Debería estar todo Bien ¡Fua!